Y otra vez, ¿eh? Y acá lo tengo. ¡Qué lindo gol! Dos contra uno, nada que hacer la defensa. Y el arquero, regalado. Se les acaba de escapar la pelota. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Sí, me da! ¡Gol! Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados.